Noticias del momento de Estados Unidos de América. El día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos enfrenta una decisión histórica, elegir al próximo presidente de la Cámara de Representantes. En medio de una crisis política, económica y sanitaria sin precedentes, los legisladores tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro al pueblo estadounidense y al mundo, que están dispuestos a trabajar juntos por el bien común, que rechazan el extremismo y la división, y que apuestan por la democracia y la seguridad nacional. El patriota republicano Jim Jordan, fue el primer nominado como portavoz de la Cámara de Representantes en estos tiempos de crisis. Amigos, en una sesión reciente de la Cámara de Representantes para el centésimo decimoctavo Congreso, se registró la presencia de 432 miembros. La siguiente orden del día fue la elección del portavoz de la Cámara de Representantes. La señora Stephanie, representante de Nueva York, se levantó para nominar al caballero de Ohio, Jim Jordan, como portavoz de la Cámara del Pueblo en nombre de la Conferencia Republicana de la Cámara. Estados Unidos se encuentra en un momento de gran crisis, con desafíos históricos y actos atroces de terror y maldad cometidos contra su gran aliado, Israel. En este contexto, Stephanie recordó el libro de Esther y afirmó que para un tiempo como este, Jim Jordan será el portavoz de América. Jordan es reconocido como un patriota y un guerrero que pone a América primero. Ha ganado las peleas más difíciles, combatiendo la corrupción y entregando responsabilidad en los niveles más altos del gobierno en nombre del pueblo. En un momento en que las familias trabajadoras estadounidenses luchan bajo la presión de la inflación y no pueden permitirse los alimentos básicos debido al gasto imprudente del gobierno, Jordan es visto como una voz para aquellos que han sentido que no tienen voz durante demasiado tiempo. Con su estrategia, tenacidad y principios, Jordan ha demostrado ser un mentor, un trabajador y, sobre todo, un luchador. El pueblo estadounidense sabe que Jim Jordan es un ganador. Mis Patriotas, la Cámara de Representantes se encuentra en punto de debate, ya que Jim Jordan y Joaquín Jaffres nominados para portavoz. En esta sesión de la Cámara de Representantes, se presentaron dos nominaciones para el cargo de portavoz. Por un lado, Jim Jordan fue propuesto por la representante de Nueva York, la señora Stefanik. Por otro lado, el presidente del Caucus Demócrata, el señor Aguilar de California, presentó al honorable Joaquín Jaffres, también de Nueva York. La señora Stefanik citó a Bibi, quien recordó que sirven bajo la atenta mirada de Moisés en la Cámara. Invocó un mensaje de fortaleza y resolución, instando a enfrentar el futuro con confianza, fuerza y esperanza. En este espíritu, propuso a Jim Jordan como portavoz. Por otro lado, el señor Aguilar expresó su preocupación por el estado actual de la Cámara, que ha sido llevada al punto de ruptura por el extremismo y el partidismo. Destacó la necesidad de un camino bipartidista hacia adelante y advirtió contra la recompensa a aquellos que buscan socavar la democracia con posiciones de inmenso poder. Aguilar criticó a Jordan como alguien que ha pasado toda su carrera tratando de frenar a nuestro país, poniendo en peligro nuestra seguridad nacional e incitando a la violencia en esta Cámara. Recordó las palabras del propio Jordan, no vine al Congreso para hacer más leyes. La elección del próximo portavoz promete ser un evento crucial en medio de estos tiempos desafiantes. La Cámara de Representantes se encuentra en medio de un debate sobre la elevación de un nominado a portavoz que no ha aprobado un solo proyecto de ley en 16 años. Este nominado ha demostrado una tendencia a decir no en situaciones críticas. Cuando las inundaciones del río Mesesepi devastaron el sur y las comunidades necesitaban que el Congreso actuara, él dijo no. Cuando nuestros veteranos sufrían enfermedades y morían como resultado de su servicio a nuestro país y el Congreso aprobó una solución bipartidista, él dijo no. Cuando nuestro aliado en Ucrania buscó al Congreso para obtener apoyo adicional para ayudar a derrotar a Putin, él dijo no y justo antes del brutal ataque terrorista de Hamas a Israel, se negó a financiar completamente la ayuda militar para nuestro aliado. Estas no son las acciones de alguien interesado en gobernar o mejorar la vida de los estadounidenses comunes. Esto es nada menos que el rechazo del juramento que juramos defender como miembros debidamente elegidos de este cuerpo. Pero en este lado del pasillo y en toda esta Cámara, estamos convencidos de que nuestro juramento todavía importa. Patriotas, el representante demócrata por California, nominó a Jeffries para la presidencia de la Cámara con un emotivo discurso en el que destacó sus cualidades como líder y como persona. Chávez recordó que cuando el Congreso comenzó su periodo, Los demócratas se comprometieron a buscar el terreno común con los republicanos en los asuntos que más importan a los estadounidenses, y a enfrentar al extremismo cuando fuera necesario. Solo Jeffries puede cumplir con su palabra, afirmó Chávez. El representante oscuro californiano también contrastó a Jeffries con su rival republicano, Jim Jordan, a quien acusó de seguir las órdenes de un expresidente dos veces impugnado y con más de 90 cargos penales pendientes. Chávez advirtió que un voto por Jordan es un voto para darle la espalda a la seguridad nacional, a la cooperación bipartidista y a la estabilidad económica. Además, señaló que Jordan se opone a ayudar a los aliados de Estados Unidos en Ucrania e Israel, que enfrentan amenazas de Rusia e Irán. Chávez hizo un llamado a los legisladores de ambos partidos a trabajar juntos y elegir a un presidente que extienda una mano de bipartidismo y entregue resultados para el pueblo estadounidense. Ese presidente es Akem Jeffries, concluyó el demócrata oscuro Chávez. La votación se llevará a cabo en los próximos minutos, y se espera que sea reñida. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que Jeffries tiene una ventaja sobre Jordan, ya que cuenta con el apoyo de algunos republicanos moderados que ven en él una opción más razonable y confiable. Además, Jeffries tiene el respaldo de la opinión pública, que lo percibe como un político honesto, inteligente y carismático. ¿Podrá Jim Jordan convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes? ¿Será capaz de unir al Congreso y al país en tiempos tan difíciles? ¿Qué impacto tendrá su elección en las relaciones internacionales y en la agenda legislativa? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este momento crucial para la democracia estadounidense. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!